Autoridades del SINAPRED anunciaron el segundo ejercicio nacional multiamenazas a realizarse este próximo jueves en todo el país. La importancia de este tipo de ejercicio es que nos sirvan de elemento demostrativo para el resto de la población y que todos se vean reflejados en esta práctica para ir avanzando en estos aspectos. Entonces tenemos escenarios mediáticos y escenarios en los cuales también vamos a desarrollar acciones conjuntas entre las comunidades y las instituciones de cada una de las instituciones de respuesta. Tenemos ya inscritos en todo el proceso de preparación a más de 2.600 comunidades, barrios y comarcas las cuales van a participar en todos estos ejercicios. En el área urbana y en las áreas rurales tenemos más de 3.700 comarcas que van a estar involucradas en el ejercicio. A este momento, a nivel de comunidades, tenemos ya definida la participación de más de 650.000 personas que van a estar desde sus hogares, desde sus comunidades, desde sus centros de trabajo participando, esto sin incluir todo el grupo de niños, jóvenes y adolescentes del sector educativo que va a estar participando en este ejercicio. En el simulacro participarán las distintas instituciones de emergencia donde se pondrán a prueba las capacidades de respuestas frente a fenómenos naturales. Nosotros creemos y esperamos que este segundo ejercicio nacional de preparación para proteger la vida va a ser un éxito. Tenemos la confianza que nuestro pueblo ha venido incorporando la visión de la importancia que tiene prepararse y estar ejercitando de manera continua y sistemática de acuerdo a los distintos escenarios que vive el país para poder salir adelante en adelante. Por tanto, queremos para finalizar reiterar, este 7 de julio, a partir de las 10 de la mañana, nosotros vamos a ver a esa hora el sonar de la sirena en todas partes. Inmediatamente vamos a observar a los compañeros y compañeras desde sus hogares, desde sus centros de trabajo, el poner en práctica las medidas de autoprotección. Esto es muy importante como un elemento vital para la protección de la vida. Marcos Medina, Noticias 12.